Aquel arroyito Que va apresuroso Cruzando mi huerta, regando mis siembros y dando la vida Lo amé cuando chico Como lo amo ahora Pues en el bañaba mi fiel caballito Que ya se murió Arroyito, arroyito, hoy que vuelvo a ti otra vez Quiero verte tan alegre como el día en que me fui Y ahora en tus aguas quiero dejar el dolor Que la vida y los años han dejado en mi ser Yo quiero estar contento como en los días de ayer Yo quiero estar contento como en los días de ayer Aquel arroyito Que va apresuroso Cruzando mi huerta, regando mis siembros y dando la vida Lo amé cuando chico Como lo amo ahora Pues en el bañaba mi fiel caballito Que ya se murió Arroyito, arroyito, hoy que vuelvo a ti otra vez Quiero verte tan alegre Quiero verte tan alegre como el día en que me fui Y ahora en tus aguas quiero dejar el dolor Que la vida y los años han dejado en mi ser Yo quiero estar contento como en los días de ayer Yo quiero estar contento como en los días de ayer Gracias.